¡Volvió el bando! Te ciega cuando llega con su falda marca Todo hombre la persigue para ver dónde vas Entrega su manera y luce fin al bailar Con su baña te envuelve si te dejas llevar Castígala con letras, con letras Déjate en la cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Déjate en mi cuerpo con soltura Tu calentura me tienta que es obvio que quiero Entra contigo el sexo sin sentir frío Dándote duro hasta el fin Siguiente moviendo con soltura Tu calentura me tienta que es obvio que quiero Llename con tu cuerpo este vacío que me atormenta Castígala con letras, con letras Déjate en la cuello y dale con ganas Que yo estoy suelta Ando preparado ya, por si tú me llamas Me llamas Nos vamos Aunque de tu rato te escapará En la cama nos matamos Ando preparado ya, por si tú me llamas Me llamas Nos vamos Y nos vamos Aunque de tu rato te escapará En la cama nos matamos Y yo te juro que esta noche así nos vamos Mami me pichéale a tu gato y nos fugamos Quieres en mi capa que la ropa yo te engarro Vamos a largar, no estoy esperando Y yo te juro que esta noche así nos vamos Y yo te juro que esta noche así nos vamos Mami me pichéale a tu gato y nos fugamos Quieres en mi capa que la ropa yo te engarro Vamos a largar, no estoy esperando Ando preparado ya, por si tú me llamas Me llamas Nos vamos Aunque de tu rato te escapará En la cama nos matamos Ando preparado ya, por si tú me llamas Me llamas Nos vamos Nos vamos Aunque de tu rato te escapará En la cama nos matamos Yo Yo Alessi Alessi Vi 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 Ponte a red y que te voy a cantar con el palo Oh, 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 cuando tú no estás conmigo Me dices que ni quiero más Eh, 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 pero cuando estoy contigo Te quiero soltar Oh, 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 dime qué me pasa contigo Que no me puedo quitar Eh, 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 tú me tienes confundido Suéltame a mí Dime que te crees bandida, senda de vida Sabe que por ti yo me juego la vida Que te crees bandida, atrevida, me jodí La salud no me sana Así eres tú, eres lo más de lo bueno Así eres tú, tú me irás y también me pidas Así eres tú, esa mujer es veneo Así eres tú, santa maldita Oh, 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 cuando tú no estás conmigo Me dices que ni quiero más Eh, 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 pero cuando estoy contigo No te quiero soltar Oh, 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 dime qué me pasa contigo Que no me puedo quitar Eh, 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 eh Tú me tienes confundido Suéltame ya Suéltame ya Suéltame ya